El Gobierno del Estado y el Municipio de San Luis acordaron dejar atrás las diferencias sobre el uso y destino de los recursos provenientes de la caseta de cobro del Puente Río Colorado, actualmente en litigio en los tribunales. El gobernador Guillermo Padrés Elías y el alcalde Manuel de Jesús Valdenebro informaron en conferencia de prensa el interés de dejar atrás la parte jurídica y aprovechar estos recursos para canalizarlos a obras de infraestructura, como es pavimentación y energía eléctrica. Yo creo que desde llegar a acuerdos, efectivamente no hay por qué seguir gastando en abogados, creo que tranquilamente nos podemos poner de acuerdo y decir que este recurso es bien utilizado en pavimento, en una escuela, en lo que nos pongamos de acuerdo el señor gobernador. Lo único que les puedo decir es que en noviembre llegó Santa Plaza San Luis Río Colorado. El gobernador de Sonora anunció que como parte de los esfuerzos de gestión de los diputados federales se logró traer una inversión para el 2010 para continuar adelante con los trabajos de rehabilitación de la carretera San Luis-Zonoita. Se lograron cerca dos montos muy importantes en la construcción de la carretera, 490 millones de pesos para este año para poder modernizar esta carretera. El presidente municipal se mostró satisfecho de los apoyos y sobre todo de la actitud mostrada por el gobernador Guillermo Padrés hacia la comunidad de San Luis.